Estamos en caballeros, en unos minutos más estaremos aterrizando en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito Quito Bienvenidos a Quito, Ecuador Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Really old school streets Mountains, so beautiful Looks like it's gonna rain soon Look at this Muy linda esta ciudad, Quito La bacillica de Quito La bacillica de Quito I'm on the center of the earth Ecuador 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 Irre illiterror The Facebook Too many of the workers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parque Carolina Parque Carolina Parque Carolina Parque Carolina